Música 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 Para la cara de la banda, para la cara de la banda En el que sigo una voz de la canción Una voz de la gente, para mi partida Desde arriba y arriba, para mi arriba Por si seré, por si seré, por si seré Yo soy madinero, yo soy madinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!